En otras cosas, el canciller Ebrard estuvo en la tarde en La Paz, en Bolivia, lo invitó el presidente Luis Arce y lo invitó al gobierno de Bolivia. Ebrard está ahí revisando una eventual alianza bilateral para industrializar el litio. Dijo que México tiene interés de lograr una gran colaboración para aprender cómo se maneja ese mineral, cómo lo hacen los bolivianos, primer lugar del mundo en reservas de litio. Ahí en Bolivia, Ebrard se encontró a un viejo amigo, un viejo amigo que dice que Ebrard y el gobierno mexicano le salvaron la vida. Es muy lindo esto. Bueno, muy lindo esto, salió rayado el canciller Ebrard. En la gira, el canciller se reunió también en Lima con el presidente Perú, con Pedro Castillo, lo invitó a la cumbre de la Alianza del Pacífico, que va a tener lugar aquí el 25 de noviembre, luego el presidente peruano y Ebrard trabajaron con empresarios de los dos países.